¿Por qué hoy en mi tranquilidad si es tan grande esta ciudad? Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón? ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Es de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar? Sin ver mi fratilidad Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar Dejarme escapar sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso